Y lo hacemos con cariño, con amor, aquí está la nueva, 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 nueva imagen La producción es atrizada El cariño Canciones y éxitos Con cariño La nueva, nueva imagen Provincial Para miedo, borra Para miedo, arruinados Martito Tiene mucha sal De quien me dice Que se decía De su solera Que estaba sola Sin de nada Más un suspiro Más una aleja Solo táctil De un amor perdido Que no llorará Ni ganará ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué tal! ¡Belida! Es una muchacha que viene ardiente Que se decía en su soledad Que estaba sola, sin tener amor Que estaba subido, tan sonorega Que no nos hacía un amor perdido Que no llorara ni nada más En cambio, llevo por la felicidad Al descubrir, por lo de verdad Tristezas, lloran de su vida Porque encontró, por lo de verdad Quiero decirte que se está en su soledad Pero te dije que se está en su soledad Que se está en su soledad Que se está en su soledad Tristezas, lloran de su vida Porque encontró, por lo de verdad Quiero decirte que se está en su soledad Quiero decirte que se está en su soledad Oye, pues la gente de la tablada Nos han sabido que por lo cual Hay compañeros que parecen Que se está en su soledad Que se está en su soledad Y te lo dice Y te lo dice Que se está en su soledad Que se está en su soledad Quiero decirte que se está en su soledad Ya no lo puedo dar Pero que tal por todo Te tiraste con tres El amor en tu sonrisa Mierda de su cara Mujer de que está tan cerca de ti Te pido como adentro de ti Te diré lo que siento por ti Perdona si me digas que quiero Disculpa si me digo Me amo Con tu amor lo que digo yo Este es el amor que hay en tu vida Ya no puedo dar Este es el amor que hay en tu vida Ya no puedo dar Ya no puedo dar Música Música Perdóname por haber enamorado Este es el amor que hay en tu sonrisa Música 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 Gracias.